Horóscopo de Piscis para hoy, sábado 26 de noviembre de 2022 Poco a poco conseguirás ir equilibrando tus cuentas, Piscis, sigue esforzándote. Va a aumentar tu responsabilidad dentro de tu empresa, te sentirás muy bien. Si no tienes trabajo, en este momento puedes encontrar alguna oportunidad. No es el momento de probar tu suerte en el azar, no va a ser buena. Vas a ser el protagonista de todas las reuniones a las que vayas, no dejes de acudir. Tu relación con una persona del signo Tauro puede proporcionarte muchas alegrías en este momento. No pienses que los consejos que te dan van en tu contra y sácales partido. Tienes que ser prudente en el amor, este día no te lances demasiado, mejor espera. Estarás con más actividad y equilibrio física y mentalmente, te vendrá bien hacer cualquier tipo de cosas. Te encuentras en una época muy buena para la salud. Dedícate más tiempo y cuida tu imagen, verte bien levantará tu ánimo. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. ¡Gracias por ver el Jornada! Gracias por ver el video.